Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña como siempre mi amigo y colega Hernán Alberro desde España y desde acá, desde Cuba, les habla Pedro Acosta Peña. ¿Qué tal Hernán? ¿Cómo andan las cosas? Hola Pedro, ¿cómo estás? Hoy tendremos un programa de esos que parecen diferentes, pero no lo son. Tienen que ver con lo mismo, tienen que ver con Cuba. Y en este caso vamos a hablar de la influencia de Fidel Castro y del Partido Comunista de Cuba, de la Revolución Cubana, que es decir lo mismo, sobre la izquierda latinoamericana y los intelectuales de esta área. Para hablar de este tema nos acompaña un periodista, poeta, narrador y escritor, un hombre de izquierda que perteneció al movimiento Tupamar y que estuvo detenido por más de 10 años en las cárceles de su país. Pero antes de continuar, quiero leer algo que él escribe en su libro, Cuba, de eso mejor ni hablar. Escuche, hablo de lo que me pasó a mí, que también fui creyente, fervoroso defensor de la Revolución Cubana, admirador del Che, muchos amigos míos acabaron en la cárcel por defender esas ideas. Algunos murieron. Casi todos éramos muy jóvenes. Y me estoy refiriendo a el uruguayo Carlos Liscano. Liscano, es un placer que estés acá acompañándonos para hablar de un tema tan importante como este que abordaremos hoy y de la influencia de la Revolución Cubana en América Latina. Pero te diré que no solo fue la América Latina que estaba un poco más alejada de la realidad, sino que muchos cubanos pasamos por esta misma situación, muchos cubanos admiramos a la Revolución Cubana, admiramos al Che y hoy, años después, estamos desengañados y decimos, ¿qué se ha hecho? ¿Qué ha hecho esa revolución triunfante que prometió tantas cosas y no nos dejó nada? Y la pregunta que quiero hacerte es, ¿por qué te sentiste obligado a escribir un libro sobre este tema? Bien, buenos días y gracias por la invitación. Este libro es una autocrítica, es un libro personal. No pretende ser un ensayo ni una investigación histórica. Desde hace muchos años estoy dolorido y frustrado por la Revolución Cubana. No debería estarlo, pero bueno, pusimos tantas ilusiones en esa revolución, ilusiones y compromiso, y en algún momento tenía que explicarme esto, tengo 73 años, y quería contarme qué fue lo que pasó. Sobre la influencia de la revolución, bueno, ese fue el motivo general, digamos. Durante años acumulé mucho material electrónico, trabajos periodísticos, libros, investigaciones académicas. Tengo un archivo bastante grande, extenso, sobre la Revolución Cubana, están los archivos propios de Cuba, todos los discursos de Fidel Castro, por ejemplo. Otros documentos, declaraciones oficiales del Partido Comunista Cubano, de instancias internacionales, la OLA, la Tricontinental. Y el año pasado, en julio, cuando las manifestaciones me indignó la represión y el llamado a Díaz Canela y combate, llamaba a la guerra civil contra su propio pueblo. Eso no lo hace ningún gobernante, era como si los cubanos fueran extranjeros que habían invadido el territorio nacional. Y en particular porque muchos de ellos eran jóvenes y eran manifestaciones turbulentas, pero pacíficas. Los adolescentes, los jóvenes en todo el mundo manifiestan así, rompen algo, se descontrolan. Pero ese es un problema policial, aquí también tenemos eso. Si se los deja, los jóvenes y adolescentes pueden hacerlo. Pero nunca se le ocurre al gobierno, y tenemos un gobierno de derecha, movilizar al pueblo, ni a las fuerzas armadas, ni a la policía, para reprimir a jóvenes que están rompiendo bancos de las playas o quemando neumáticos. Y eso me indignó, y algunos hechos un poco cómicos de acá del Uruguay, que me invitaron a escribir una revista, una revista seria, una revista arbitrada, de profesora de literatura sobre literatura y derechos humanos. Yo no soy especialista en eso, pero bueno, los que la dirigen pensaron que mi opinión podía ser útil o interesante. Entonces yo propuse escribir sobre Cuba y los derechos humanos. Y el tema era literatura y derechos humanos. Y me dijeron que no, que no era oportuno, que no era de contexto. Escribirla sobre cualquier cosa. La revista era mía, pero no sobre eso. Y yo dije, bueno, entonces tengo razón, porque sobre Cuba no se puede hablar. Y no se puede hablar entre profesionales de las letras. No estoy hablando de fanáticos de ninguna secta política. Estoy profesional de las letras. Y la literatura aguanta cualquier cosa. Ya sabemos, eso es así. Pero eso no lo aguanta. Y estamos hablando de 60 y pico de años del triunfo de la Revolución. Entonces iba a escribir una nota para la prensa. Denunciando eso. Más que denunciando, ironizando. Porque también los que dirigen la revista son amigos míos. Estamos muy pocos en Uruguay. La gente de letras nos conocemos todos. Y bueno, mi mujer me dijo, ¿por qué no haces un libro? Ya que tanto has estudiado esto. Y bueno, como estábamos en la pandemia, sin salir de casa. Y bueno, me puse a trabajar en eso. Y se ve que era algo que yo tenía muy guardado, procesado. No tiene un plan, como podría tener un trabajo académico. Pero sí tiene un plan en mi cabeza, en mis sentimientos. Y comprobé también que Cuba está muy cerca de mi corazón. Porque es algo que me duele mucho. Y el tono del trabajo, el tono del escrito, que según me dicen es muy duro, tiene que ver con la profundidad de esos sentimientos. Nadie llora por una mujer que uno no ama. Y después la puede insultar, si quiere. O la mujer de un hombre. Voy a poner un ejemplo cómico. Ahí está Shakira, dolorida. Y bueno, así fue como surgió el libro. Mientras lo hacía, que me hice muy rápido, hablaba con algunos amigos. Y algunos me dijeron, no lo publiques. Gente de izquierda. Y yo entiendo por qué. Porque les duele. Están de acuerdo, pero les duele que se publique algo así. Y algunos otros me dijeron que, en broma, que me cuidara de lo que acá se llama el escrache. Acá en Argentina, que es, bueno, que una turba viene y te insulta en la puerta de tu casa, o en el trabajo, o cuando uno va por la calle. Eso no ha pasado. El libro lleva cuatro ediciones. En cuatro meses hizo cuatro ediciones aquí. Y lo que sí ha pasado es que no tuvo reseñas en ningún periódico. Pero lleva cuatro ediciones. Por lo tanto, la gente lo ha comprado. ¿Dónde? ¿Quiénes lo compraron? ¿Cómo fue? ¿No fue la derecha, la ultraderecha? Y sí me llegan mensajes un poco escondidos, silenciosos, de amigos o de lectores que me felicitan por haberlo escrito. Esto pensábamos nosotros hace muchos años. Nadie lo dice. ¿Te has animado a decirlo? Y bueno, también recibí de los otros, ¿no? Gente que me cortó la amistad. Una amistad de 50 años, ¿no? Y algunas ironías menores, digamos, en el sentido de que no son profesionales de las letras, pero que opinan sobre un trabajo que no han leído. Y en particular uno debe, los que vivimos de escribir, sabemos que por más repugnante que sea un libro, para opinar hay que leerlo. Esa es la respuesta. Carlos, muchas gracias. Felicitaciones por el libro, por el éxito que está teniendo, al menos de forma oculta, digamos. A ver, la verdad que tengo un montón de preguntas para hacerte. Quizás me gustaría empezar con... Tú mencionabas las protestas del 11 de julio, ¿no? Las llamadas 11J, ¿no? Del 11 de julio del 2021, donde efectivamente Díaz-Canel básicamente hace un llamado a represión. Pero si tienes que decir un momento donde dijiste, esto no me está gustando. ¿Puedes identificar ese momento cuando empezaste a generar dudas? Recuerdo, por ejemplo, fue famoso en un momento Saramago, ¿no? que firmó una de las cartas de crítica o de condena a el régimen cuando fueron los fusilamientos de esos jóvenes que trataban de escapar en una lancha en el 2003. Entonces, me pregunto si hubo algo que dijeras, ok, no, pum, esto o fue una cosa paulatina. Fue paulatino porque cuando yo estaba en la cárcel hablaba con compañeros que habían estado en Cuba entrenándose y eran partidarios y uno que se va a entrenar no tiene mucho contacto con la sociedad, está en los cuarteles, en el monte. Pero igual el ser humano que es así contaba todas las maravillas de la revolución cubana cuando ya no habían visto nada. Y eran opiniones muy tajantes a favor del gobierno cubano. Me molesta decir la revolución cubana porque es un término que detesto porque nadie sabe lo que es una revolución y qué es la revolución cubana. ¿Qué es? Bueno, pero tomémoslo como un nombre propio así que no hay forma de cambiarlo. Eso ocurrió estoy hablando del año 74, 75. En el año 87 después de salir de la cárcel estuve en Cuba aparece en el libro un diario que yo escribí y ni bien llegué a Cuba pensé si yo fuera cubano estaría en la cárcel igual que en Uruguay porque el régimen era para mí insoportable la falta de libertades la prepotencia de la gente del Partido Humanista la soberbia de los cubanos porque nosotros éramos unos infelices que vivíamos de acá del sur del continente que no habíamos hecho la revolución que no habíamos solucionado los problemas de la infancia los problemas de la alimentación y eso me chocaba me molestaba pero no no habíamos solucionado después como yo vivía en Suecia en el año 87 miraba la televisión y pensaba bueno la Unión Soviética se viene abajo pero mirando la televisión no eran noticias especiales ni conferencias eran las noticias que llegaban de la Unión Soviética y pensaba en Rumania es una dictadura fascista va a terminar en una masacre pero eso mirando la televisión no era análisis ni información especial ni confidencial cualquiera que viviera en Europa del occidente sabía eso cuando intenté contárselo a algunos uruguayos no tenían ni idea primero tenían ni idea de donde estaba Rumania para empezar gente de izquierda Rumania una dictadura de derecha bueno y de la Unión Soviética les parecía que era lo mío era fantástico que Gorbachev sabía donde iba y que había que confiar ya está bueno entonces me callé la boca volví a Estocolmo y a los tres meses se cayó todo fusilaron a Yaucescu a Elena a su mujer se cayó el muro y en una seguidilla en dos años desapareció la Unión Soviética pero desapareció sin sin ninguna resistencia se desmerengó dijo Fidel Castro se ve que es un verbo cubano ese desmerengar no sé se le cayó el merengue supongo que él habría dado la batalla y habría llevado al país a la guerra civil y hubiera habido miles de muertos o millones por suerte él no dirigía la Unión Soviética entonces todo eso yo lo fui acumulando durante años y bueno ahí ya cuando se cayó el muro yo ya sabía de qué se trataba pero mi vida laboral intelectual y afectiva y todo eso no me permitieron durante 20 años o 30 años dedicarme a eso la verdad porque necesitaba tiempo y el tiempo lo dedicaba a cosas que me interesaban más que Cuba la verdad es así necesitaba madurez intelectual quizá madurez política también yo después esto es increíble ocupé cargos en el gobierno uruguayo en los gobiernos de izquierda y vice ministro de educación y cultura fue director de la Béterra Nacional fueron seis años de funcionario de un gobierno de izquierda y también algo aprendí en esas instancias y no estoy de todo contento con lo que hice ni con los gobiernos a los que pertenecí pero eso sí eran gobiernos democráticos yo podía hablar con el ministro criticarlo nos podíamos reír juntos de sus errores según nosotros y nunca nos amenazó nos insultó nos sancionó nada éramos amigos seguimos siendo amigos y y bueno y esa madurez que fui adquiriendo tuvo su momento culminante en julio del año pasado porque yo me doy cuenta que que a lo largo de bueno de cuantos años de cuarenta años he acumulado muchísima información 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 que no tienen amigos de izquierda con una formación sólida y pero no la tienen porque yo sea mejor que ellos o más inteligente porque no se han dedicado a eso y yo como paradoja he acumulado muchísima información escrita y y tengo recuerdos este bastante claros de de mi pasado del contexto que lo nunca entendí porque jonecker jefe de estado pidió asilo en chile cuando un jefe de estado muere en el en el puesto si era un antinasi presidente de alemania bueno se cayó el régimen y aquí estoy yo porque yo represento a todo el pueblo de la república democrática alemana no lo hizo se fue y sé que es una grosería decirlo pero hitler se jubiló se suicidó y jonecker se asiló en chile en chile entonces eso también me choca porque en el idealismo de los jóvenes habíamos entendido que uno muere de pie no no hay entrega como hizo él eso es una cosa menor yo no lo uso en el libro pero quiere decir que me afectaban los supuestos principios en los que yo había creído entonces la instancia fue fue julio no le va a servir de nada a los muchachos y muchachas cubanas que los apalearon o que están presos pero ellos determinaron que yo escribiera este libro vamos con otra pregunta de pedro bueno Liscano se comprende que en la primera década de la revolución los medios de comunicación no contaban con la inmediatez que existe en estos momentos que no estaban al alcance de todos como sucede ahora con las redes con la internet con facebook con twitter bueno con todo con toda la red en general como te decía y se entiende repito que en aquellos momentos en aquella década los movimientos de liberación la izquierda en general estaba en auge y se y a pesar de que Fidel y su movimiento 26 de julio comenzó con fusilamientos masivos detenciones destrucción de partidos políticos nacionalizaciones intervenciones esa izquierda esa intelectualidad latinoamericana haya simpatizado con la revolución cubana un poco en Cuba te decía que pasó lo mismo pero en Cuba había mucha represión y parte del miedo y de la propaganda que existía contribuyó a que la gente se sometiera y que se viera aquello que se deseaba que el gobierno viera para no buscarse problemas pero ahora me digo que pasa con la intelectualidad latinoamericana que pasa con la izquierda latinoamericana que no acaba de reconocer los problemas los graves problemas que enfrenta el país que la revolución cubana que Fidel y su partido no cumplieron ni llevaron a cabo ninguna de las promesas que hicieron antes y a principios del triunfo y que han destruido a Cuba toda desde el punto de vista económico político y social te repito porque tú consideras que la intelectualidad latinoamericana la izquierda latinoamericana calle ante la dictadura cubana sería complejo responder a todo eso y yo no tengo preparación para responder todo eso algunas cosas que sobre las que he reflexionado tienen que ver con la falta de preparación de la izquierda latinoamericana falta de convicciones democráticas y eso pesa mucho en Uruguay o me pesa mucho a mí porque Uruguay tenía instituciones democráticas en el año 59 que no tenía ningún país de América Latina vamos a entendernos yo vivo con un abogado estoy casado con una abogada y me habla de las instituciones que tiene este país que protegen al ciudadano y esas las aprobaron los partidos de derecha no la izquierda porque la izquierda no tenía fuerza para hacer eso porque podía promoverlo hacer movilizaciones pero los que votaban eran diputados y senadores de la derecha y la izquierda no tenía en cuenta eso no sabía qué quería no quería que así la democracia pero la democracia burguesa la democracia formal y a eso colaboraba la existencia de regímenes espantosos Somoza en Nicaragua Trujillo en República Dominicana Stroessner en Paraguay las 17 dictaduras argentinas una atrás de la otra hasta que llegó la brutalidad del año 76 entonces no había con qué compararla Estados Unidos no porque nunca apoyaba democracia se apoyaba a cualquier régimen ahora mi pregunta la pregunta que yo me hago que trato de responder o intento reflexionar es como gente con una sólida formación intelectual y política dando la tontería que planteaban los dirigentes cubanos es así no no y ahí fue cuando es una cosa muy sutil que yo lo aprendí de de Clavio Gilman una intelectual argentina a quien le debo mucho y espero algún día agradecérselo personalmente que es la transformación del del intelectual que era el intelectual comprometido es decir comprometido con la democracia con las libertades a Cuba eso no lo alcanzaba a los dirigentes cubanos no lo alcanzaba el intelectual comprometido era una especie de burguesito que no quería sacrificar nada entonces pasaron a crear la categoría intelectual revolucionario que eran que apoyaban el gobierno intelectual no apoyan ningún gobierno yo no sé si consideran un intelectual aunque en Uruguay si me lo consideran mi tarea es criticar al gobierno a cualquiera incluso en los gobiernos que yo integré también los critiqué estando en la función no no me echaron pero porque era un gobierno democrático y porque yo no tenía ningún peso político pero yo criticaba a mi gobierno cuando los integraba y y bueno al crear el intelectual revolucionario su tarea era apoyar las decisiones del gobierno revolucionario entonces el intelectual crítico el intelectual debe criticar lo establecido lo que hay ahora no lo que fue lo que fue también pero lo que hay ahora ese intelectual fue desapareciendo a cambio del intelectual revolucionario y una cosa rara que es que los escritores que nunca fuimos intelectuales la revolución cubana los obligó a tomar partido como si como obligaba a los intelectuales y pasaron a ser escritores revolucionarios algunos que habían escrito diez sonetos tenían que tomar posición sobre la guerra de el colonialismo en África sobre el stalinismo y sobre no sé qué demás la construcción del comunismo científico gente que no le interesaba nada la política si tenía ese espíritu libertario que tiene una persona culta no todos los cultos son libertarios entonces ahí el pensamiento desapareció en Uruguay el caso más notorio es el semanario marcha un semanario de un pequeño país que influía en toda América Latina se leía la Argentina porque había dictaduras y no dejaban pulgar nada de izquierda pero circulaba y llegaba a México y Carlos Quijano que es un intelectual economista y abogado de un antiimperialismo que yo llamé genético porque Quijano estando en París en los años 20 apoyaba a Sandino vamos a entenderlo cuando muchos de los que después fueron dirigentes no habían nacido o no tenían ni idea de que era que era Nicaragua bueno Quijano apoyaba a Sandino y sus primeros trabajos son sobre Sandino los escribió en París y cuando triunfó la Revolución Cubana su semanario marcha él escribía la página editorial siempre se fue llenando de periodistas y escritores pro-cubanos por ejemplo Galeano Benedetti Iber Conteris Carlitos Núñez no me acuerdo más ahora de memoria y por ejemplo se le pasó la invasión a Checovoquia que Fidel Castro la apoyó pero Quijano no asentaba nada nada a los imperialismos él los rechazaba en cualquier expresión y bueno se tuvo que aguantar de que había sus colaboradores que eran bueno no Fidel Castro tiene razón pero es que la invasión a la República Dominicana era el imperialismo la invasión a Checovoquia no era el imperialismo y además es una cosa muy dolorosa porque murieron muchos jóvenes en Checovoquia y y una paradoja después cuando los uruguayos cuando tuvimos dictadura acá muchos se refugiaron en Checovoquia yo no sé si los jóvenes en Checovoquia uruguayos comunistas apoyaste la invasión porque fue así entonces creo que la a los intelectuales lo que les pasó fue que o se convencieron o tuvieron miedo miedo al ostracismo miedo a la segregación en Uruguay en la facultad de humanidad que es libertaria como lo dice casi todas partes del mundo nunca nadie estudió a García a a Guillermo Cabrera Infante ningún profesor indicó obligó a leer a Cabrera Infante ¿por qué? porque los colegas y la federación de estudiantes lo expulsan o lo segrega no publican nunca más es mal visto y se puede estudiar a CELIM pero no a Cabrera Infante entonces el miedo al ostracismo hizo que muchos se calaran la boca los pocos que se opusieron fueron acusados de la gente de la CIA de todos los demás bueno Vargas Llosa y a mí el libro yo tomo tres escritores que me parecen emblemáticos sus posiciones uno es Cortázar que amó la revolución cubana y la revolución cubana nunca lo amó a él y los dirigentes cubanos lo despreciaron ahí de Santa María Reta Marte lo hicieron desdecirse pelearse con sus amigos el otro es García Márquez que me parece un canalla siempre apoyó la dictadura aunque él no era revolucionario ni era nada él era el amigo de Castro y vivía bien cuando iba a Cuba vivía como un jefe de Estado y el otro es Benedetti no porque se procuriera poner un uruguayo sino que Benedetti era uno de los hombres más comprometidos con la revolución cubana trabajó en Cuba vivió en Cuba vivió en Alamar yo estuve en Alamar que es un barrio soviético urbio sí 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 pero muy pobre sí 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 no tiene un jardín por ejemplo no tiene glamour sí sí claro nada nada vivía y el ascensor siempre roto entonces y el viejo que era asmático además tenía pero Benedetti nunca vio nada que estuviera mal y las pocas cosas que estaban malas solucionaba Fidel Castro un tipo que que en otros órdenes en otros países él mismo fue perseguido se tuvo que exiliar muchos años pero en Cuba no veía nada entonces yo separo la izquierda porque no me interesa ahí estaba la Unión Soviética estaba entonces no soy capaz de analizarlo pero sí la actitud de los intelectuales y en particular los de mi país que tenía una intelectualidad pequeña pero fuerte y no es no van desmedro de otros países pero era así incluso el Partido Comunista tenía un partido pequeño pero tenía mucha fama influencia y cosas rarísimas cuando la Unión de las Olas que se llevó a la conclusión de que solamente de lucha armada podía producir cambios en América Latina el Secretario General del Partido Cuesta Uruguayo cuando Fidel Castro le dio la declaración se quedó de brazos cruzados no aplaudió de pie y de brazos cruzados mostrando yo no estoy de acuerdo era una actitud muy valiente y él lo hacía porque era más pro-soviético que otra cosa pero cuando volvió a Uruguay ya estaban creando un aparato armado del Partido Comunista que nunca lo usaron por suerte si no hubieran tenido muchos muertos el aparato armado clandestino de izquierda más importante fuerte y numeroso que tuvo Uruguay fue del Partido Comunista no de los tupameros y la idea que iban a mandar gente a Bolivia o sea que también esa aventura Bolivia invadir un país yo digo invadirse que nos gusta pero Bolivia era una república que hacía más de 150 años unos argentinos un francés unos bolivianos unos peruanos y unos cubanos se meten en un país pero si hubieran entrado Uruguay yo saco a combatirlos ¿qué vienen a hacer acá? y además que iban a crear un viernan como decían un militar boliviano nosotros pensábamos en el Napalm ¿quién quiere que me... yo no quiero que me tiren el Napalm en Uruguay y ahora toda esa locura que está viva todavía pese a que el pensamiento de Che no influye nada en ningún lugar del mundo ni el pensamiento militar económico filosófico pero es muy difícil hablar de eso yo que sigo más o menos en la prensa argentina de vez en cuando aparece un ensayo elogioso pero ¿qué hizo en Che? si perdió todas las batallas que dio su pensamiento que crear más guerra cosas espantosas que escribió ese hombre el odio como fuerza crear una máquina de matar Carlos es muy interesante lo que decís creo que a ver tengo que en honor a a la precio que tengo por Claudia Gil su libro tiene un título parecido que es Cuba de eso no se habla estoy hablando de Claudia Gilman de Claudia Gilman de Claudia Gil también de las dos Cuba silencio se llama silencio cuba claro exactamente silencio cuba de eso no se habla exactamente bueno yo cito a ambas las cito en el libro me imagino no no me imaginaba no y pensaba Claudia Gil tuvo una situación similar a la tuya quiero decir escribió sus amigos de izquierdas le decían no no publiques eso no lo escribas para qué y la verdad es que bueno nada ese siempre recuerdo a Robert Cox el que fue director del Buenos Aires Herald en Argentina que él bueno nada escribió también en un prólogo en un libro de otro amigo de Fernando Ruiz las palabras son acciones otra grieta en la pared que él lo que decía ese Robert Cox decía que había ceguera ideológica decía él o sea como que lo que un poco vos contabas recién esta cosa de por el odio que le tengo a Estados Unidos o por el odio que le tengo al imperialismo por el rechazo que siento por el imperialismo no veo aquellas cosas que no quiero ver una especie de percepción selectiva y entonces quería preguntarte cómo crees si existe una receta una lección que puedas compartir con nosotros respecto de cómo superar esa ceguera ideológica y soy totalmente honesto te digo por qué porque yo muchas veces tengo pánico de que me pase o sea muchas veces siento que por ahí estoy opinando y estoy defendiendo una postura o estoy y digo uy si estoy equivocado y si después resulta que la información no era completa o entonces digo sé que no me vas a poder dar una receta digamos pero ¿se te ocurre un camino? no no se me ocurre y eso es es preocupante te voy a contar algo personal yo tengo 73 años estoy muy enfermo y mi horizonte está cercano entonces tiene algunas ventajas a mi situación que es no preocuparme mucho por el futuro mi futuro es todos los días es mi familia es el pequeño núcleo que me rodea mi mujer que está acá por ahora se fue pero eso también a mí me pasa ahora yo hace años mi receta para la vida cotidiana es primero informarme también de lo que piensa la derecha siempre porque la derecha a veces ha advertido cosas y la izquierda nunca le hizo caso es la derecha y después me acuerdo que no sé qué año cuando Jesús Díaz se refugió en Alemania yo justo fui a dar una charla a Colonia y me pusieron con Jesús Díaz que hacía una semana se había asilado bueno ahí estaban los latinoamericanos radicales y algunos muchachos y algunos muchachos alemanes anarquistas bueno a Jesús Díaz le dijeron de todo le tiraron con cosas pero yo estaba sentado al lado de él entonces a mí también me tocaba aunque yo no era cubano y en un momento yo dije que los gobiernos liberales habían advertido lo que iba a pasar en la Unión Soviética los gobiernos liberales alemanes además y y bueno casi me pegan por eso pero yo había aprendido o había sentido que tenía que escuchar a lo que a lo que decía la derecha y acá en Uruguay lo he visto no en las políticas sociales sino en políticas económicas que hace muchos años se discutió no quiero entrar en el asunto concreto pero y la izquierda tenía una posición en contra de la derecha quiere entregar el país no sé qué bueno se aprobó una ley con el retaseo que le hizo la izquierda a los dos años tenía que ver con la con la producción de energía vamos a intentarlo la producción de energía la izquierda decía que no que la producción de energía tenía que ser monopolio del Estado Uruguayo que siempre había sido así bueno dos años después cualquiera puede producir energía en cualquier lugar del mundo yo me compro un motor o un panel de energía solar produjo energía y la comparto con el vecino si quiero además o sea que la tecnología superó cualquier cosa a la izquierda a la izquierda la dejó descalza entonces también discutimos los puestos de trabajo la tecnología está eliminando puestos de trabajo sí claro y lo va a eliminar eso no hay ninguna duda pero antes había gente que erraba los caballos los herreros desaparecieron ya porque no hay caballos entonces que no hay que ser salvaje dejar a la gente en la calle pero estar atento a lo que opina la derecha a la evolución tecnológica yo he hecho una reivindicación acá a veces que me han entrevistado de las instituciones democráticas que tiene Uruguay que son sólidas y hay que fortalecerlas y lo veo en el periodismo periodismo de izquierda antes éramos fundamentalmente opinadores ahora los periodistas de izquierda son todos licenciados y los licenciados aprendieron que primero está la noticia y después la opinión antes los periodistas empezábamos dando la opinión en base a tres o cuatro datos y ahora hay una discusión fuerte entre los jóvenes periodistas y los viejos y los viejos lectores porque los jóvenes periodistas son egresados de la universidad y lo formaron para que la noticia está por encima de cualquier opinión bueno no sé me estoy diciendo por las ramas pero es muy difícil estar atento a la realidad y discernir qué es lo que digamos es democrático libertario ayuda a vivir a la gente hay un término que a mí me molesta yo hice este libro y opino y entonces hablo de la revolución cubana y hablo de los cubanos y en realidad estoy hablando de la oligarquía cubana que si fuera la oligarquía uruguaya o argentina o paraguaya lo que fuera también diría lo mismo porque es un pequeño núcleo que vive a costilla de su gente claro si el estado se queda con toda la plusvalía que produce un país cómo no va a ser rico el estado y el pueblo viven en la miseria yo veo videos de cubanos que andan por acá y que están asombrados de que puedan consumir dulce de leche la cantidad que quieran no hay límite o que vivan en Argentina entonces si si no 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 entonces dale dale creo que es muy difícil estar orientarse en cada momento en las noticias que llegan porque uno es una cabecita nada más en la orilla del mundo y cómo saber lo que pasa en los centros de poder incluido por mujeres pienso mucho o mi punto de vista tiene que ver con las leyes que yo antes diría no pero eso es superestructura no tiene ninguna influencia pero yo vivo con una abogada que está hablando de eso en forma permanente y ellas confían las leyes ellas creen las leyes porque es su profesión y todos los días me lo demuestra he protegido a fulana de tal de este problema y se lo solucioné y a este señor también y y por encima de todo está la ecuanimidad de quien ejecuta las leyes entonces para Cuba para Cuba pienso que hubiera sido si en el año 59 o 60 se llamaba elecciones por la constitución del año 40 y después la propaganda la propaganda me tiene harto porque Estados Unidos es el imperialismo pero es muchas sociedades a la vez ¿por qué los estudiantes latinoamericanos los intelectuales latinoamericanos van a a Estados Unidos a estudiar y a formarse y muchos se quedaron de nada entonces ¿y por qué Estados Unidos los recibe? sí porque les conviene el talento sí pero eso no es suficiente porque creo que Gabriel Infante que ironiza sobre David Viñas que que terminó dando clases para una universidad norteamericana entonces Gabriel Infante no fue a la Sierra Maestra pero tampoco dio clases en una universidad de Estados Unidos entonces no sé qué decirte para Uruguay sí sé sé que la democracia uruguaya es imperfecta como toda la democracia es un país capitalista pobre pero incluso lo comparo con la Argentina pobre en la Argentina se insultan se pelean se dicen cualquier cosa acá los políticos nunca se insultan y yo soy de izquierda si el presidente de Uruguay me da la mano en la calle yo le doy la mano porque es mi presidente ahora si yo lo escupo después viene la respuesta ellos tampoco nos van a respetar a nosotros y estamos condenados a vivir en el mismo territorio entonces eso tenemos que preservarlo aquí la convivencia entre distintas ideologías hay extremos de la extrema derecha con los cuales no queremos saber nada y también de la extrema izquierda pero en general la gente convive respetuosamente y si no estoy de acuerdo con tus ideas bueno me callo la boca pero si somos vecinos colaboraré contigo como vecino y vos colaborarás conmigo como vecino de eso si entiendo que es lo que pasa aquí yo recuerdo que Horacio González director de la Biblioteca Nacional de Argentina que éramos colegas porque yo estaba en la Biblioteca de Uruguay de vez en cuando nos reuníamos y me decía que los peronistas le decían ¿por qué no eliminaba la sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional? le explico voy a eliminar esa sala Borges seguirá siendo un genio de la literatura argentina pase lo que pase bueno ¿y por qué te reunís con Beatriz Arlo? porque con Beatriz Arlo nos conocemos desde que éramos jovencitos y es una intelectual importante en Argentina aunque yo no estoy de acuerdo con ello pero si ella me llama yo la recibo y eso tiene que ser así Argentina necesita a Beatriz Arlo pero la gente no 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 ocurre y esperemos que no si no se estaba cortando se estaba cortando un poco pero pero quería bueno agradecerte esta conversación creo que ha sido muy interesante nos has nos has hecho recorrer un poco la historia me has traído recuerdos hermosos de mi querido Uruguay que es un país que como como tú decías ¿no? es un país que que siempre para los argentinos siempre fue un poco el reflejo de de tolerancia de convivencia y por qué no decirlo también de democracia que trataría por lo menos a muchos tener y agradezco muchísimo tu libro y bueno el haber dedicado este tiempo para que nuestra audiencia lo conozca y conozca también este todo este proceso que lleva en dos cosas ¿no? primero el el querer decir lo que uno piensa y a veces el costo que tiene lamentablemente aún en un país tan tan cívicamente civilizado como como es Uruguay te agradezco muchísimo y dejo la la invitación hecha para nuestra audiencia para encontrarnos el próximo martes como siempre por la tarde para seguir tratando de comprender lo que sucede dentro fuera y en torno a Uruguay muchas gracias gracias